Los 10 mejores porteros de la historia del Real Madrid Por el Real Madrid han pasado muchos de los mejores jugadores de la historia del fútbol y la portería no iba a ser una excepción Bajo los palos del Santiago Bernabéu se han visto guardametas que son leyendas del conjunto blanco y también del fútbol mundial Veamos quienes están considerados como los mejores porteros de la historia del Real Madrid Si hablamos de los mejores porteros de la historia es imposible no hablar de Ricardo Zamora El guardameta barcelonés fue considerado el primer gran jugador de la historia del fútbol español En su honor se instauró el premio Zamora al portero menos goleado de primera división Y es uno de los mejores porteros de la historia de este deporte a nivel mundial Ricardo Zamora ya era un crack cuando fichó por el Real Madrid Bajo los palos era un espectáculo No solo por sus paradas sino por su capacidad para dirigir el juego Con el conjunto blanco levantó 4 títulos Y además formó parte del equipo que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amberes Haciendo que el mundo entero se rindiera ante él José Bañón Cuando José Bañón llegó al Real Madrid tenía un reto por delante más que complicado Cubrir el puesto de Ricardo Zamora y cumplió con creces con su misión Se ganó el apoyo de la afición gracias a su habilidad y sus reflejos bajo los palos Con el conjunto blanco llegó a ganar dos copas del generalísimo Y en la temporada 1945-1946 fue el portero menos goleado de la liga Su prometedora carrera se vio truncada por una lesión en el pulmón Que le obligó a retirarse con tan solo 27 años Juanito Alonso Juanito Alonso fichó por el Real Madrid en 1949 Por recomendación del propio Bañón Y no se equivocó en su elección Era un portero seguro Juanito Alonso no se andaba con rodeos Sus paradas le dieron al equipo más de un título Y eso que casi en cada temporada tenía que demostrar su calidad Para ganar la batalla por el puesto en el once En la temporada 1954-1955 fue el portero menos goleado y se llevó el trofeo Zamora Si a un guardamenta le apodan siete manos ya te haces una idea de la habilidad Y los reflejos que tiene para detener cualquier balón Que se aproxime a su portería Betancourt defendió la portería blanca durante casi una década Y en dos ocasiones consiguió ser el Zamora de la liga Con el conjunto blanco ganó seis ligas, dos copas del generalísimo y una copa de Europa Aunque no pudo jugar esa final tras lesionarse en el partido ante el Inter de Milán Su gesta aún es recordada ya que consiguió dejar su portería a cero Propiciando que el Madrid ganase la semifinal Miguel Ángel Miguel Ángel formó parte del Madrid de los Yeye Estuvo 18 años en el conjunto blanco Y si durante casi dos décadas permaneces en un club como el Madrid es por algo Y eso que sus comienzos no fueron fáciles Cuando fichó por el Real Madrid Antonio Betancourt Era el guardameta titular Y tras la marcha de Miguel Muñoz del banquillo Se convirtió en indiscutible Se fue del Madrid ganando con 16 títulos a sus espaldas Mariano García Ramón Mariano García Ramón está considerado uno de los mejores guardametas de su época Y durante 15 temporadas defendió la portería del Real Madrid Solo una goleada frente al Barcelona le apartó de la titularidad que volvería a recuperar después Conocido como el Gato de Odessa García Ramón formó junto a Miguel Ángel una de las mejores duplas de porteros de la historia del club blanco Y llegó a levantar 14 títulos Agustín Rodríguez Formado en las categorías inferiores del Real Madrid El guardameta gallego estuvo 10 años en el primer equipo en los que ganó 12 títulos Su oportunidad llegó tras una lesión de García Ramón Aunque durante su estancia en el club tuvo que pelear con otros guardametas Como Paco Bullo por la titularidad Su actuación en la final de la Copa UEFA en 1986 fue clave para que los blancos alzasen el título Paco Bullo Paco Bullo defendió la portería del Real Madrid durante más de una década Y fue un fijo para todos los entrenadores que pasaron por el banquillo blanco Excepto en su última temporada Era un guardameta seguro bajo los palos Y rápidamente se ganó el cariño de la afición madridista Gracias a sus actuaciones que valieron más de una liga En el conjunto blanco vivió la etapa más exitosa de su carrera Consiguiendo los 13 títulos que tiene en sus palmares Iker Casillas Para muchos Iker Casillas es el mejor portero de la historia del Real Madrid Pero sobre lo que no hay ninguna duda Es que el guardameta de Mostoles es una leyenda viva del madridismo Y su legado va más allá del terreno de juego Durante 16 años defendió la portería del Real Madrid Sin que nadie le hiciera sombra Y no solo consiguió ganar todos los títulos posibles Sino que fue una pieza clave para lograrlos Keylor Navas No puede faltar en esta lista El portero de las 3 Champions consecutivas El guardameta costarricense llegó al Real Madrid En un verano del 2014 Procedente de Levante Y tras una temporada a la sombra de Casillas Recogió el testigo del meta español Y aunque estar a la altura de Casillas son palabras mayores Su etapa en el Real Madrid fue brillante Y fue un pilar clave para que el equipo conquistase Esas 3 Copas de Europa De formas consecutivas Con paradas que salvaron Más de un partido Bueno amigo madridista Espero que este video te haya gustado No olvides darle like Comentar Y suscribirte al canal Ya que seguiré subiendo más contenido De nuestro amado equipo El Real Madrid Nos vemos hasta la próxima ¡A la Madrid!